Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre la solución a uno de los mayores errores que cometen los emprendedores. Estoy hablando del producto mínimo viable, así que si quieres saber más, te invito a que escuches el podcast y veas el canal. Adres Emprendedoras, episodio 191. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todos bienvenidos. Y el día de hoy estamos lunes 17 de junio del 2019, estamos empezando la semana, estamos casi a la mitad del mes de junio, un poquito más. Y espero que vayan cumpliendo sus objetivos, sus metas y vamos a empezar la semana con toda la energía. Y ya saben, aquí empezamos con muchas energías, con muchas ganas, planificando nuestra semana, tratando de cumplir un poquito más ese objetivo anual que habíamos planteado al inicio, en enero. Y en todo caso, les vamos a hablar sobre un tema interesantísimo que es el producto mínimo viable. Ya vamos a hablar un poquito al respecto, pero no sin antes, quiero dedicar el podcast a todos aquellos padres, padres de familia, porque el día de ayer se festejaba el día del padre. Así que para todas aquellas personas que tienen la bendición de contar con ese padre incondicional, esa persona, esa figura paterna, esa figura masculina que ha sido la guía en nuestros hogares, pues va dedicado del podcast. Estos hombres maravillosos que han formado a sus hijos y que a través de su ejemplo lo hacen obviamente. Yo sí tuve la oportunidad ayer de festejarle a mi esposo, el padre de mis hijos, igual a mi suegro de manera intensa, súper chévere, son hombres maravillosos. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo y un homenaje sobre todo a mi esposo, que es un hombre maravilloso y un padre ejemplar. Y bueno, yo sé que hay muchísimos más al otro lado y a todos ellos va dedicado el podcast. Y bueno, ahora sí, vamos a, no, antes no, les voy a, este, obviamente invitar a que visiten la Academia de Katiaman.com. Estamos con el curso de gestionar tu social media y ahora arrancamos con otra clase. Estamos en la número 6 y vamos a ver Instagram, esta fabulosa red social que está en tendencia. Es una red social basada netamente en gráficos, o sea, en fotos, en videos. Es muy gráfica y pues llama muchísimo la atención, está teniendo muchísimo auge y forma parte de Facebook para las personas que no lo conocían. En todo caso, hoy vamos a hablar cómo gestionar tu social media ahí, cómo ver el tema de las historias, las publicaciones, los feeds que tú tienes, cómo poner bien esa biografía. En fin, vamos a entrar en ese detalle. Así que échale un vistazo. Recordar que estamos con el 50% de descuento, es decir, con una membresía de 5 dólares. En vez de 10 vas a poder acceder a todos los cursos. Ahora tenemos ya 10 cursos. Recuerden que siempre sacamos cada día una clase nueva porque esta Academia es el Netflix de los emprendedores y busca formación continua, democratizando la información y accediendo para que todos los usuarios, todos los emprendedores puedan ver de diferentes temas de emprendimiento, de energía, de mentalización, de marketing, de ventas, todo lo que necesitamos para poder emprender. Así que bueno, recordarles también que en este mes de junio vamos a lanzar el cuarto Meetup para todas aquellas personas que viven en Quito y dentro del formulario evento pueden asistir. Y vamos a hablar, este va a ser ya no el jueves, antes había comentado que era el jueves 27. No, no, va a ser el miércoles, justo a la mitad de la semana. Miércoles 26 de junio vamos a hablar sobre las pasarelas de pago que tú puedes implementar para tu e-commerce. Y pues esto se va a hacer en el Coworking, Working Up, donde ya habíamos hecho el anterior evento. Igual vamos a tener auspicio de una persona sumamente importante para el que podría ser tu socio estratégico en el tema del e-commerce, que es quien maneja la entrega a domicilio de los productos o servicios. Así que esta persona es de Goy Express, esta empresa que está también auspiciando este Meetup. Y bueno, también ya saben si quieren reservar su asiento en el formulario de evento lo pueden hacer. Y ahora sí vamos a entrar, vamos a entrar con este tema maravilloso, sumamente práctico, importante, porque como habíamos dicho es parte de aquellos grandes errores que tienen los emprendedores al inicio. Tienen una súper gran idea y piensan que esa es la idea espectacular. Se lanzan todos, todo el tiempo, todos los recursos, toda la emoción, toda la energía, gastan todos los ahorros incluso o piden un préstamo para lanzar esa idea en la cual ellos apuestan. Sin validar el mercado e incluso sin probar si es que este producto, este servicio que se quieren lanzar va a tener el impacto deseado en ese nicho del mercado al cual están apuntando. E incluso ni siquiera tienen claramente un enfoque a qué nicho de mercado se lo hacen. Pasa muchísimo y eso les digo porque en mis consultorías lo puedo ver. En todo caso, y para cómo solucionamos esto, pues hay un tema de que es un Lean Startup que vamos a hablar en otro episodio del podcast en detalle. Pero ahora nos vamos a enfocar sobre el producto mínimo viable. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir empezar en pequeño, hacer un pequeño modelo de aquel producto o servicio que quieras plantear, lanzarlo al mercado, validar si funciona, revisar, tomar mucho feedback de aquellos usuarios, validar incluso a ver si es que pueden, quieren pagar. Ya vamos a entrar en cada una de estas cosas en detalle. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta que este término fue acuñado por Eric Rice, el cual es un emprendedor y un autor del bestseller de Lean Startup de Nueva York. Así que es una persona que conoce muchísimo. Y que bueno, también el producto mínimo viable, este enfoque te va a ayudar de pronto a que si fracasas, porque puede que fracases, luego fracases de manera muy barata. No te hayas divertido, como habíamos estado hablando desde el inicio, todos tus recursos, toda tu energía, todas tus ganas, todo el tiempo. De pronto hay personas que he visto que se demoran tiempo o están montando. Y a mí me causa un dolor ver a veces cuando pasa uno por la calle y ve que están empezando a montar un emprendimiento. Yo me sé poner a pensar. Bueno, esta persona en realidad tuvo el tino de hacer una validación de negocio. Lo hizo en realidad y invierten en montar un local y que los diseños y que la pancarta y el arreglarle cada detalle. Y eso cuesta, cuesta un montón. Y se invierte en toda la publicidad y todo. Y después tú ves que a los dos, tres meses, cuatro meses, hasta el año, ¡pac! Cerraron, porque no funcionó. Y toda esa inversión, ¿dónde queda? Queda agotada, ¿sí? Y es un sufrimiento, es un dolor. La gente queda endeudada muchas de las veces. Se siente fracasada. Por eso dice, no, ya no quiero invertir. Perdón, ya no quiero emprenderlo. El emprendimiento no es lo mío. Y, pues, seguramente, y claro, con este terrible fracaso, llevándote todos los recursos sencillamente, de pronto va a ser muy difícil que lo puedas emprender. O te va a llevar muchísimo más tiempo que si te lo hubieras planteado haciendo un producto mínimo viable. Así que vamos a entrar un poquito en el concepto para ir entendiendo un poquito más qué es esto del producto mínimo viable. Y, bueno, estamos hablando de que si tú tienes una idea como emprendedor, esa idea, que puede ser loca o no, que, bueno, a veces que mientras más loca y rompa los esquemas, posiblemente tenga una posibilidad de entrar porque estás creando un océano azul. Bueno, estoy hablando de otro podcast también que habíamos hablado sobre el tema de la competencia. Pero, en todo caso, una idea innovadora, una idea que tú tengas, que quieras aplicar, que veas, o que surgió de una necesidad tuya, la lances, la conviertas, construyas, ahí hay un círculo, partes de una idea, después construyes esa idea, pero lo más pequeñita posible, lo más práctica, sin gastarte tantos recursos, lo mínimo, por eso justo se llama producto mínimo viable. Es esa primera versión de aquel producto al cual tú le apuestas y que no le pones tantos recursos ni te demoras tanto, sino que esta es la idea. De hecho, por lo general, cuando tú tengas una idea y la puedas decir en una o dos frases, esa es una idea buena, no es una idea complicada que quiere recabar o hacer un montón de cosas. Porque otra de las cosas que pasan a los emprendedores que tienen una idea pero quieren combatenar con mucho, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y también quiero dar este servicio y también quiero dar este otro, y no hay esa especialización, entonces no. Vamos a ir probando de poco en poco. Por ejemplo, tenía una cliente que decía, bueno, yo quiero montar productos para ciertos deportistas, entonces quería importar una serie de productos, pero no había testeado, entonces decía, mira, antes de ir con todos los productos que tú quieras traer, que posiblemente sí se dé y que te genere ingresos, puede ser que sí, pero vamos a probar. Trae uno, comienza a probar con ese, evalúa incluso el tema de los costos y todo. Bueno, es un tema. El tema es que ahora vamos a enfocarnos en construir esa primera versión, vamos a enfocarnos en un solo producto, vamos a enfocarnos en ese servicio, pero lo más sencillo posible. Que tenga la esencia de lo que tú quieres transmitir o de la necesidad que quieres cumplir, pero que tenga esa esencia. Y de ahí vamos a otra fase que es la de medir. Y aquí es importantísimo porque vamos a depender muchísimo del feedback de los clientes. Y en este escenario, que también se llaman los early adopter, son estas personas que van a probar el producto, que van a validar a través de sus acciones. Ojo, sus acciones no de lo que dicen, porque a veces que te dicen, sí, sí, yo te puedo comprar, lánzate, sí, yo a mí me interesa. Pero al momento que está ahí, en esa versión mínima, con ese precio de pronto súper bajo y no te lo compra, entonces de pronto te dijo, sí, sí, te voy a comprar, sí, sí, me parece interesante, pero el rato del rato, sus acciones no tienen nada que ver con lo que te dijo. Entonces tiene que ir embalado con el tema de, o tiene que ir de la mano con lo que hacen esos early adopters. Sí, en todo caso, es importante que a través de ellos puedas validar esa propuesta que tú estás lanzando, a ver si cumple las expectativas de ese nicho de mercado. Y claro, antes de empezar, también es importante, ya vamos a ver cómo podríamos implementarlo y para qué nomás nos va a servir, a pesar que ya lo hemos hablado, pero vamos a detallar un poco más. Sí que hay que validar, incluso si es que están dispuestos estos clientes a pagar. A ver, vas a sacar un libro, entonces, por ejemplo, en este libro vas a, no sé, te va a costar en un formato muy elegante, una pasta dura y ni sé qué, unos 100 dólares. Bueno, puedes sacar un formato pequeño de ese libro y probar y ver o mira, o incluso ni siquiera sacar el libro como tal, sino sacar un manifiesto donde hagas llegar a la gente y le digas, mira, este, como una especie, incluso vamos a ver también que hacer una campaña de crowdfunding puede validar ese producto mínimo viable. De hecho, voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado de cómo montar una, de qué es, no de montar, porque eso también lleva su ciencia, pero que es una campaña de crowdfunding que realmente te va a poder validar ese producto mínimo viable. Va a ver en el mercado si hay interesados, si hay gente que apueste con dinero de que sí realmente está interesado en ese producto y que lo va a comprar. Sí, eso es, esta es una estrategia muy válida. En todo caso, después de haber validado este, este producto donde tú ya lanzaste, y vamos a ver ejemplos como, por ejemplo, si vas a montar un restaurante, por ejemplo, puedas de pronto, primero, antes de planear toda la carta, ya tienes las ideas, cuáles serían uno, dos platos principales que tú piensas lanzar y hacer unas degustaciones, de pronto invitar a esos nichos de mercado al cual tú le apuestas y decirle, mira, ahora te estoy invitando, este va a costar 20 dólares mi invento y ahora por degustación te ve en 5, ven, pruébalo. Entonces, incluso es el tema de, como te decía, las acciones que hagan los clientes, esos early adopters para que puedan validar, o sea, y efectivamente hagan la compra o paguen, aunque sea más bajo el precio, pero que paguen y sepan y han probado y te validan. Te dan ese feedback, sí, sí me gustó el plato, no me gustó, estuvo muy salado, estuvo muy grande, la presentación no me gustó, o estuvo muy poco, estuvo mucho, de pronto el lugar, en un lugar algo parecido al que tú vas a montar, de pronto si vas a construir, este, incluso casas o alguna maqueta, por ejemplo, hacer algo pequeño donde puedas validar primero la idea. Si estamos hablando de pronto de productos, vas a lanzar una nueva marca de mermeladas, me invento, este, y vas a hacer una combinación rara porque de pronto piensas que esa va a pegar, pues hacer primero esas demostraciones, esas cosas en bases pequeñitos, haciendo probar a la gente y a ver si le gustaría consumir y hacerles probar. Sobre todo, como decía, hay que validar el producto como tal, hay que ver si la gente lo compra, aunque sea a un precio bajo al inicio, validando, y esto hablando en el tema de productos, lo mismo aplica para el tema de servicios, y a qué me refiero, pues servicios, no sé, de consultoría, eres un abogado, eres un arquitecto, eres un ingeniero civil o de minas, lo que sea. También estás, y si estás emprendiendo, puedes a través de tus conocimientos que hemos hablado, también puedes vivir de ellos, ¿no es cierto? Y puedes de pronto crear un nuevo servicio, una consultoría de algo o consultas puntuales de algo, como yo lo tengo, por ejemplo, donde al inicio lanzas, incluso pueden ser hasta gratuitas, hasta para que vayas validando, puliendo cómo va a ser ese servicio, ese producto que tú vas a dar. Puedes crear de pronto un video contando más o menos cuáles son las expectativas o qué son los resultados después de este servicio que vas a crear. En vez de crearte un sitio web tan desarrollado, podrías crearte una landing page, por ejemplo, donde ahí aterricen y ahí vean tus posibles clientes, de qué trata, cuáles son los productos, los servicios que vas a entregar. A través, por ejemplo, si estamos hablando de, vas a hacer sesiones de Skype a través de, o videoconferencias, por Zoom, por cualquier aplicación, para ir probando esa idea. El objetivo, yo creo que está claro, es que vayas identificando esa funcionalidad básica, ese enfoque de ese producto, ojo, siempre hay que estar enfocado sobre ese producto o ese servicio mínimo viable, de muy Lean Startup. Crear de muy, o sea, es para validar la idea. No me voy a lanzar tres meses, cuatro meses, seis meses, un año validando, haciendo el producto para recién sacar después al mercado. Cuando yo me invertí muchísimos recursos, este, compré, lo peor que a veces pasa es que compran, este, mercadería, porque van a ponerse una tienda y se estoquean de un producto que después se dieron cuenta que no pegó en el mercado. ¿Y qué hacen con ese inventario? Se lo comen con papas. Entonces, no, es sumamente complicado. Por eso, esta metodología Lean Startup, que vamos a hablar en otro episodio en más detalle, pero sobre todo, el desarrollar un producto mínimo viable es una de las bases con las cuales tú tienes que empezar y enfocarte así para probar esa idea de mercado. Esto va mucho de la mano con validar el mercado, hacer una investigación de mercado, que también, de hecho, tenemos un curso aquí en Cateaman.com de cómo validar tu, analizar el mercado, hacer un análisis de todo el mercado a través de muchas herramientas gratuitas, por cierto, y puedes hacer un análisis muy completo y así validar esa idea de negocio. En todo caso, ahora, ¿para qué nos sirve? Justamente es lo que les había comentado, disminuir el fracaso, porque en vez de que te inviertas tanto tiempo, tanto esfuerzo en algo que después no va a funcionar, que de pronto te quedas hasta en la calle, endeudado o peor, con algo que no funcionó, pues, validas con pocos recursos, lanzaste, no funcionó, bueno, chévere. O cambio la idea o modifico, porque esto es otra de las formas, aparte de medir, completamos el ciclo con aprender. ¿Aprendo de qué? De ese feedback del cliente, hago los cambios necesarios en el producto, en el servicio o lo perfecciono, porque, por ejemplo, voy a decir que sí, sí gustó, pero me están demandando y ahí tendrías que ver patrones, no es que todo lo que te dicen todo lo vas a implementar, sino que tú verás, incluso depende del nicho o del enfoque que tú inicialmente le diste, puedes tomar en cuenta algún patrón que está en ese feedback para que hagas las modificaciones o el perfeccionamiento del producto. Y si no se dio y si fracasaste, si no llegó con la idea como el pegue que tú querías, pues no pasa nada. Como no te gastaste todos los recursos, lo hiciste muy mínimo, pues no pasa nada. Continúas nuevamente, haces otro nuevo producto o te esperas un rato, validas, evaluas también por lo que me jalé, por qué pasó. Tomar en cuenta, ojo, muchísimo el tema de medir, de revisar ese feedback, estar con todas las antenas de tu cabeza, de tus oídos, completamente activas para ver esos patrones. ¿Qué te está diciendo la gente? ¿Por qué no le gustó? Y bueno, al disminuir esto, obviamente evitas gastar tantos recursos, como habíamos dicho, dinero, tiempo, esfuerzo, energía tuya como tal, que eso también te afecta. Afecta incluso a tu familia si te gastaste hasta los ahorros familiares. Ya te imaginas este terrible escenario por no haber hecho un producto mínimo viable. Y bueno, ¿cómo implementarlo? Bueno, comenzamos haciendo un excelente subnicho de mercado. Tienes que enfocarte, tienes que segmentar. También voy a dejar en las notas del programa el tema de cómo crear tu avatar, cómo segmentar, cómo tener bien claro a cuál mercado le apuntas. Y bueno, dentro de eso, hacer este diseño en base a esa funcionalidad. Y ahí aquí hay un ejemplo claro de cuándo se lo implementa bien ese producto mínimo viable y cuándo no. Supongamos que somos una empresa que quiere lanzar algo de transporte, por ejemplo. Y tú al inicio, pues lanzas una llanta, después lanzas dos llantas y esto no impacta. O sea, ¿qué es esto de la llanta? No entiendo. Pero a la larga, después de ser en diferentes fases, llegas a un carro. Y de pronto eso sí. Pero eso no es un producto mínimo viable. El producto mínimo viable de un... Si tu idea inicial fue lanzar un transporte, un medio de transporte, pues la idea sería de pronto comienzo con algo sencillo como un monopatín. O sea, quiero aterrizar de pronto, será muy gráfico y muy tonto el ejemplo, pero quiero aterrizar. Si tu idea de negocio era hacer una unidad de transporte, un medio de transporte, pues bueno, empiezo con lo mínimo, que es un monopatín. No, después no, de pronto sirve una bicicleta. No, no, mejor después sirve una moto y así. Pero el enfoque inicial es el que está planteándose. Y después tú, sí, la gente sí quiere un medio de transporte. Entonces ahí vas viendo y por qué quiere y qué puedo hacer, qué puedo mejorar en ese medio de transporte. Espero que me haya hecho entender. En todo caso, importantísimo, como les había dicho también, desarrollar una campaña de crowdfunding, que ahí se necesita tener audiencia o crear una audiencia antes de lanzar tu idea, pero sí que es una forma muy práctica y muy valedera. Si en la campaña de crowdfunding te va sumamente bien, quiere decir que validaste incluso obteniendo recursos y ya un buen grupo de posibles clientes a los cuales ya puedas comenzarles a vender y que eso se genere ya como un negocio a largo plazo. En todo caso, bueno, ya habíamos hablado sobre aquellos productos mínimos viables, si es que son productos o que son servicios. Y todo tiene que ser en la mínima versión, es esa primera versión del producto al cual yo no le enfoco mayor esfuerzo, sino lo que quiero validar es saber si funciona, si interesa, si la gente le gusta. Y con eso evito lanzar una idea y fracasar de manera barata, fracasar sin, si es que es el caso de fracasar, sin que te golpee tanto el bolsillo, tu economía, tu autoestima, porque eso golpea muchísimo cuando tienes una quiebra o algo muy fuerte donde le pusiste toda la energía, todas las ganas, sin haber validado la idea de negocio y sin haber hecho este producto mínimo viable, que es lo que nos trae a colación este podcast del día de hoy. Así que bueno, esto, ay que ya son 22 minutos, ¿qué me he pasado? ¿qué me he pasado? En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, ustedes ya saben, gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por seguirme en Facebook Live, en YouTube, que es donde sale en Video Podcast como tal. Y pues no se olviden de suscribirse a los cursos, también de registrarse en el formulario de evento para el Meetup, que es el jueves, no, el miércoles 26 de junio, que va a estar súper espectacular. Vamos a hablar sobre pasarelas de pago. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista a una emprendedora que ya tiene una escuela online. Ya van a ver de qué, qué edad, qué clases da ella. Así que muy interesante, les invito, les invito a que lo vean el día de mañana. Y pues a empezar la semana, es lunes, con toda, con toda la energía y las ganas. Así que nos vemos. Chau, chau.